Hola, buenos días a todos. Nos encontramos aquí en la exposición de Bocados, que como sabéis trata sobre nutrición relacionado con los 17 objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que cumplir para poder cambiar el mundo. Vosotros también podéis ser protagonistas de este cambio y además ser ejemplo para vuestros familiares y para vuestros amigos. Así que ya queda poco para que podáis venir e inspiraros, pero por mientras os vamos a lanzar dos retos que nos han surgido aquí en nuestra escuela de cocina. Bueno, el primero de ellos es que bueno, cuando hemos llegado aquí, pues nos hemos encontrado de que alguien nos ha mezclado la sal y la pimienta y necesitamos separarlas porque tenemos hoy un menú muy especial que son hamburguesas, por supuesto vegetarianas. Y nada, nos encontrábamos aquí intentando pensar cómo poder separarnos, cómo poder separar la sal de la pimienta. Y entonces estamos aquí pensando las tres a ver cómo podríamos hacerlo. ¿Se te ha ocurrido algo, Carla? ¡Bueno, Carla! ¡Eureka! ¡Muy bien! Pues a ver si funciona, por Dios, a ver. Bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido aquí, veamos. ¿Qué es lo que ha traído, Carla? La pimienta. ¡La pimienta! Bueno, chicos, nos tenéis que decir a ver qué es lo que ha ocurrido aquí, fijaros. ¿Qué es lo que ha traído el globo? ¿Por qué el globo ha traído el pelo de Carla y ha traído la pimienta? ¿Y por qué no la sal? ¿Quién pesa más, la sal o la pimienta? ¿Y será que actúa alguna otra fuerza, a lo mejor, que no estamos viendo y también puede estar influyendo en esto? Bueno, pues ahí os dejamos esas cuantas preguntas que esperemos que resolváis, ¿vale? Pero por mientras, lo que vamos a hacer es seguir con nuestro segundo reto que nos ha surgido hoy en la cocina, ¿verdad? Bueno, fijaros, lo que nos ha ocurrido es que Carla estaba pelando patatas para nuestra hamburguesa vegetariana y resulta que la metió dentro del agua mientras pelábamos más y fijaros lo que ocurrió. Observamos que la patata no flota, no flota y entonces nos hemos hecho un montón de preguntas, nos hemos hecho pues ¿por qué no flota la patata? ¿Será esta patata sola o serán todas las patatas? ¿No flotan ningún tubérculo ni ninguna fruta? Pues aquí nos veis investigando a ver qué es lo que ocurre aquí. Bueno Carla, vamos a ver, lo que hemos observado es que esta patata no flota, pero ¿será esta patata sola o serán todas? Comprobamos, vamos a investigar. Pues observamos, por tanto podemos concluir que todas las patatas no flotan, ¿verdad que no? Bueno, ahora podemos probar con alguna otra cosa. ¿Qué se te ocurre? A ver, ¿con qué empezamos? Tengo aquí naranjas de mi abuela Maruja. Pues a ver, pásame una. Muy bien, vamos a probar estas naranjas de cecebre que de la abuela de Carla y vamos a ver qué es lo que ocurre, si flota o no flota. Vamos a observar. Bueno Carla, flota la naranja, con lo cual podemos pensar que no todas las frutas y verduras flotan unas sí y otras no. Bueno, pero lo que no sabemos es si solamente flota esta naranja o son todas las naranjas las que no flotan. Carla, a ver, por favor, vamos a ver. Fijaros amigos, vamos a concluir. Válgame Dios, pero es que la naranja no flota, no flota. Vamos a acercarnos más y observar qué es lo que ocurre aquí. Fijaros amigos, parece que la naranja ha perdido su capa de poder flotar. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué? Pues fijaros, de la misma manera que vosotros cuando vais a la piscina o vais a la playa y no podéis flotar o nadar, cuando estáis aprendiendo, pues lo que hacemos es pues hinchar un flotador o hinchar unos malguitos para poder flotar en el agua. Pues lo mismo le ocurre a nuestras naranjas, que la monda que tienen está llena de pequeños bolsillos que están llenos de pequeñas bolsas de aire, que es la que les permite flotar. Así que fijaros, ahora os queda el reto a vosotros de seguir probando con más frutas y con más tubérculos a ver cuáles son los que flotan y los que no. Y bueno, como os habéis portado muy bien y nos habéis estado aquí con nosotros, pues Carla os va a enseñar una cosa increíble. Fijaros qué truco os va a enseñar con las mondas de la naranja. Vamos a ver, Carla, ¿qué necesitamos? Un globo y un trozo de monda de naranja. Y vamos a ver qué ocurre. ¡Ay! A ver, a ver, que parece que no. A ver... Vamos a usar otra, ¿eh? Vamos a usar otra, a ver... ¡Apí! ¡Bravo, Carla! Fue con efecto retardado, pero lo conseguimos. Muy bien, amigos. Pues ya veis, ahora tenéis que investigar por qué la monda de naranja explota globos. Y ahí os queda. Bueno, espero que... Bueno, os podéis ver que estar en la cocina es divertido y que la ciencia está en todas partes. Y la única recomendación que nos queda por hacerles, ¿verdad? Es que consumáis mucha fruta y mucha verdura, pero que sea de temporada y de proximidad. Y así contribuiréis al objetivo número 12, que es consumo y producción sostenible. Bueno, amigos, aquí nos despedimos. Hasta la próxima. No os olvidéis de comer sano y reciclar, ¿eh?